Por el desierto un pobre camello pasó, Jofuta en Mulalá, iba sediento, cansado, muerto de calor, Marfalle, Marajal. Pero por suerte no lejos de allí, unas palmeras lo vieron venir, y lo llamaron a voces diciéndole así. Si es que tú quieres beber, si tú quieres descansar, pues no dejes de venir acá. Además has de saber que te quiere conocer, cuanto antes nuestro gran sultán. Solitario y quejumbroso, el turbante lo fatiga, pues no tiene más negocio que rascarse la barriga. Joroguita, por favor, ven a ver al buen sultán, y aquí ya no tendrás más calor. Dando traspíes en la arena, despacio avanzó, Darmahá despajando, iba sacando la lengua y se tambaleó, Alejar Jarabú. Más las palmeras a todo correr, desde el oasis salieron por él, pues el cansado camello se iba a caer. A la sombra del jardín, el sultán Barjuselín, en la boca le sirvió un aiscrín. El desmayo fue fugaz, y el camello muy voraz, despertó para pedirle más. Como a mí me sobrespacio, si usted quiere consentir, te regalo mis balacios, todo entero para ti. Y la diestra del sultán, sentadito en un diván, Joroguita se quedó a dormir. 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 Joroguita se quedó a dormir.